Gente, en este vídeo vamos a hablar del giro inesperado que ha dado la renovación de Dembélé con el Barça. Vamos a ver una brutal noticia sobre Messi y Neymar, el estado actual de las negociaciones para la salida de Alex Collado del FC Barcelona, la última hora de la pretemporada en Can Barça y una buena noticia sobre Philippe Coutinho. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la renovación de Dembélé, lo que en principio parecía más como un callejón sin salida. Parece que va a tener salida en los próximos días, luego de un acercamiento sucedido en las últimas semanas entre los agentes de Dembélé y el Barcelona, el delantero francés estaría muy cerca de extender su relación contractual con el club azulgrana. Dembélé, lesionado de larga duración, no se le espera para antes de noviembre, cuenta con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2022, por lo que a partir del 1 de enero tendría plena libertad de negociar con cualquier club. La voluntad del Barça siempre ha sido extender la estadía del francés en el Camp Nou, pero la oferta presentada no satisfacía inicialmente al atacante. Consciente que de marcharse con la carta de libertad bajo la manga tendría mayores posibilidades de firmar un nuevo contrato más suculento en otro club, Ousmane no estaba contento con lo que en principio le había ofrecido el club azulgrana. Sin embargo, las partes se han acercado y el panorama ahora ha cambiado, por lo que desde el seno de la entidad culé se respira optimismo de cara a la deseada firma. Ousmane Dembélé, que se lesionó durante la última Eurocopa, estaría dispuesto a aceptar un nuevo contrato corto. La idea sería alargarlo uno o dos años hasta 2022 o 2023. Además, también está sobre la mesa una ligera reducción de su salario, una condición que deberán aceptar todos los futbolistas considerando la actual crisis económica por la que atraviesa al Barça. Indudablemente, esta representa una buena noticia para el Barcelona, que empezaba a ver con preocupación el inminente hecho de que el delantero francés pudiera marcharse gratis en unos pocos meses, especialmente por no poder hacer nada para evitarlo debido a la grave lesión que sufrió en el certamen internacional. Ousmane Dembélé se lesionó durante la última Eurocopa y estaría ahora dispuesto a aceptar un nuevo contrato corto. La idea sería alargarlo uno o dos años hasta 2022 o 2023. Además, también está sobre la mesa una ligera reducción de su salario, una condición que deberán aceptar todos los futbolistas considerando la actual crisis económica por la que atraviesa al Barça. Indudablemente, esta representa una buena noticia para el Barça, que empezaba a ver con preocupación el inminente hecho de que el delantero francés pudiera marcharse gratis en unos pocos meses, especialmente por no poder hacer nada para evitarlo debido a la grave lesión que sufrió en el certamen internacional. Por tanto, estaría muy cerquita de renovar Dembélé con el Barcelona. Vamos a hablar ahora, chicos, de cómo le sientan las vacaciones por un lado a Messi y por otro lado a Neymar. Los futbolistas que han participado en torneos internacionales están de vacaciones o acaban de regresar. Y Neymar y Messi son de los que más miradas han concentrado. El brasileño preocupa por su forma, pues no la está cuidando, en tanto que el argentino muestra unos marcados pectorales y abdominales en sus redes sociales. Internet se hizo eco de infinidad de comparaciones entre ambos. A los hinchas les ha llamado mucho la atención el contraste entre los dos. De sobrada calidad y amigos cercanos coincidieron en una etapa gloriosa del Barcelona, que contó con ellos como principales amenazas durante varios años. Pronto ambos volverán al ruedo, el del PSG, en cuanto su periplo de descanso finalice. En su ausencia, los suyos cayeron en el partido por la Supercopa de Francia con el Lille. Él se presenta como uno de los líderes de cara a la primera campaña en la que Mauricio Pochettino estará al mando desde el principio en París. La situación de Messi es distinta porque primero la directiva encabezada por la puerta ha de cerrar oficialmente su renovación. El diario Sport indica que el consenso es un hecho y que tan solo queda el anuncio formal. La afición aguarda con emoción su vuelta, más tras comprobar en tantas fotografías que ha estado cuidando mucho su físico. Y es que aquí podéis ver la evidente diferencia del estado de forma por un lado de Neymar y por otro lado de Leo Messi. Vamos ahora a hablar del futuro de Alex Collado. Y es que el canterano abandonó la expedición del Barcelona en Alemania con la idea de cerrar su fichaje como cedido con el Brujas. Hasta se despidió del presidente Joan Laporta. Aunque las negociaciones iban bien encaminadas, el salario que tendría el jugador en el cuadro belga crea cierta controversia entre ambas partes, según avanzó Mundo Deportivo. Y es que el centrocampista podría ingresar uno de los sueldos más altos de una plantilla que está lejos del poderío económico que poseen los grandes equipos de Europa. Una de las soluciones que se ha buscado es que el propio Barça pague parte de la ficha del canterano, una proposición a la que se han mostrado totalmente reacios desde la ciudad condal. Todas indicar que Collado jugará la temporada que entra en el Brujas, pero la Fiorentina ha aparecido como otro posible destino si finalmente se rompen las negociaciones con los belgas. Por tanto, así está la situación de Collado a día de hoy. Vamos ahora a ver cómo va la pretemporada en el Stash de Alemania. El Barça de Koeman ha entrenado este martes antes de poner rumbo a Salzburgo, territorio donde disputará el cuarto amistoso de pretemporada tras jugar ante el Nasdaq, el Girona y el Stuttgart. Punto final a la estancia en Alemania. Los hombres de Koeman se han ejercitado por último día en las instalaciones del SV Asen, porque el Barça por la tarde viajará a Salzburgo, la ciudad austríaca que vivirá el cuarto partido de los culés en esta pretemporada. Informa Mundo Deportivo de que Albert Roca dirigió unos sencillos entrenamientos con balón para disminuir la carga física. Piqué, Busquets, Ricky Puig, Brad White, Griezmann, Pjanic, Nico, Dest, Arnauco, Max y Valdé estuvieron en uno de los equipos del juego realizado durante la sesión. El primer punto del día para los barcelonistas ha sido el entrenamiento en tierras germánicas. Posteriormente la plantilla almorzó y se dirigirá al aeropuerto de Stuttgart para volar hasta Salzburgo, en la ciudad cuna de Mozart, que el Barça no visita desde 1993. Los azulgranas descansarán antes del partido contra el Red Bull Salzburgo. Y vamos a hablar de uno de los que no están en el stage de Alemania, que está en Barcelona, Filipe Coutinho. Y es que hay una buena noticia para Koeman sobre el brasileño. ¿Cómo cambian las cosas en el fútbol? Hace unas semanas parecía que Coutinho solo podía salir del Barcelona, sobre todo viendo el panorama que existe con la inscripción de Leo Messi. Pero la situación ha virado por completo. Koeman ha apostado por el jugador brasileño y el club confía en la opinión del técnico neerlandés. Además de que tampoco quiere dar salida de cualquier forma al fichaje más caro en la historia de la entidad. Recordemos, 150 millones de euros. Y según Mundo Deportivo, Coutinho se ha puesto las pilas desde su incorporación a la pretemporada para recuperarse lo antes posible y demostrar al Barcelona que se puede confiar en él. Todo apunta a que no podrá comenzar la liga. Cada día la intensidad sube en los entrenamientos azulgranas y Coutinho va quemando etapas con una valoración positiva y el objetivo de ser importante en el comienzo del curso cuando el equipo más notará las ausencias de jugadores como Messi o Pedri. Son varios los equipos de la Premier League que siguen de cerca al brasileño, pero solo una oferta desorbitada podría hacer cambiar de idea al Barça con el que tiene contrato, recordemos, hasta junio de 2023. Aún tiene 29 años y mucho fútbol que dar. De momento, Coutinho es la mejor noticia para Koeman de los jugadores que están lesionados o en fase final de sus recuperaciones. Ter Stegen continúa trabajando, a Dembélé le queda mucho aún y Ansu Fati está próximo también a volver a las canchas. Y ya para acabar, vamos a hablar de Neto Murara y es que hay un equipo en la Liga Española que está interesado en sus servicios. El brasileño está dispuesto a hacer lo posible para salir del Barcelona en este mercado de transferencias dado que quiere recuperar su importancia dentro del terreno de juego y volver a ser titular. Desde hace varias semanas se viene informando de que su futuro podría estar en la Premier League dado que el Arsenal y el Tottenham habrían preguntado por él. Pero parece que las últimas informaciones apuntan a que podría quedarse en la Liga Española. Eso sí, cambiando de equipo. Según cuenta Mundo Deportivo, el último club en interesarse por el fichaje de Neto es el Villarreal, quien lleva tiempo siguiendo al guardameta brasileño y quiere aprovecharse de su mala situación en el equipo culé. El portero ya ha contactado con la directiva para pedirles salir este mismo mercado de transferencias ya que no aguanta un año más como sustituto de Ter Stegen, titular indiscutible en la portería del Camp Nou. El interés del equipo castellonense es muy del agrado del brasileño, pero de momento en el Barça no existe constancia de que el Villarreal haya preguntado por él. Por tanto chicos, así está la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!